La vi por televisión y me enamoró En Twitter la estoy siguiendo, en Instagram también La veo en todas partes, en YouTube la escuché Y me enamoré, y me enamoré ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Un consejo yo le pedí a un amigo y me dijo que intentara Me dijo que intentara comunicarme con ella Con ella que es una estrella ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No lo puedo entender Quiero una famosa que sea bien jugosa Que me ame todo el día, la quiero yo tener Quiero una famosa que sea bien jugosa Que sea bien jugosa, la quiero tener Me lo merezco, me lo merezco Hace tiempo que la vengo siguiendo Me lo merezco, me lo merezco Ella es sexy y tentadora Es una diosa, una diosa de amor Es una diosa y tentadora Que me enamoró, que me enamoró Toda la noche la sueño Toda la noche soy el dueño De su corazón y de su cuerpo Toda la noche la sueño Toda la noche la sueño Y no la puedo encontrar Y no la puedo encontrar ¿A dónde la voy a ir a buscar? A la puerta de un teatro O a un recital O a un hospital Como rima, como rima Y no se me arrima Como rima, como rima Pero no se me anima Quiero una mujer famosa Que sea famosa y sea solos Quiero una mujer famosa Que sea famosa Igualita a vos, igualita a vos Te veo todo el día Por todos lados Me estás complicando la vida No sé qué hacer